qué onda chicos y chicas cómo están estos criptofílicos y yo soy mal con en este canal ya saben que les voy a traer todo lo referente al mundo de las inversiones las criptomonedas y las finanzas personales en este caso vamos a hablar de inversiones hoy les traigo los cinco errores más comunes y inversiones desde mi punto de vista vamos a empezar 1 creer que nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana esto es muy normal sobre todo al principio cuando recién ingresamos en este mundo porque vemos los números vemos cómo suben las acciones las criptomonedas lo que es el activo en el que sea que estemos invirtiendo nos emocionamos y decimos bueno voy a hacer esto así y asá esto voy a ganarle 30% a esto en un mes dos meses estoy millonario estoy exagerando un poco pero bueno pensamos de todos modos que en un tiempo muy breve podemos realmente hacer muchísima plata y si podemos hacer mucha plata pero no es en un tiempo tan breve por lo menos no es lo normal a menos que tengas muchísimo capital una excelente gestión de tu capital sepas muy bien manejar el riesgo etcétera cosa que cuando recién empezamos no suele pasar sino que suele ser al contrario no suele ser al revés esto entonces suele ser uno de los errores más comunes porque entramos con una serie de ideas y con una serie de ilusiones al mercado que una vez dentro nos damos cuenta que no es tan así de todos modos como dije si se puede hacer mucho dinero y para eso aprendemos para eso estudiamos para eso nos formamos para eso probamos etcétera error número 2 apalancarnos el apalancamiento es una herramienta muy buena si se sabe cómo usarla pero también es una herramienta muy peligrosa que sucede con el apalancamiento que y que es el apalancamiento cuando nosotros usamos un broker nuestro broker nos da un 10 x por ejemplo de apalancamiento que quiere decir esto que si yo tengo 100 dólares puedo operar mi broker me permite operar por mil hermoso hasta ahí hasta el momento tengo siempre operó como si tuviese mil hermoso entonces qué pasa si el activo que nosotros estamos operando sube un 10 por ciento para nosotros sube un 100 o sea estamos obteniendo el doble de lo que teníamos hermosísimo hasta ahí seguimos pero qué pasa si el activo baja quiere decir que si el activo baja un 10 por ciento nuestra cuenta cae un 100 por ciento o sea perdimos la cuenta lo que se conoce como quemar la cuenta por eso el apalancamiento es muy peligroso sobre todo en cripto monedas que hacen muchísimo más de un 10 por ciento en un tiempo muy breve sobre todo en este terreno en el terreno de las acciones y se puede charlar un poco más pero de todos modos siempre es bastante arriesgoso error número 3 dejar correr las pérdidas y cortar rápido las ganancias esto es más bien para el trading también y es un error muy común porque porque nosotros tenemos una ganancia por ejemplo del 2 del 3 por ciento ok la cortamos cerramos con esa ganancia del 3 por ciento y después tenemos otro activo que está bajando un 5 por ciento pero decimos bueno no pasa nada me vemos la cuenta un poco en rojo pero decimos bueno no pasa nada ahora va a empezar a subir lo voy a dejar un poco más error no pusimos stop loss no pusimos nada baja un 15 por ciento de pronto qué pasa nosotros estamos mirando la pantalla ya empezando a transpirar un poco preocupados y pero diciendo bueno bueno no no pasa nada ya va a subir y resulta que estamos ya en un 20 por ciento de pérdida habíamos ganado un 3 por ciento en la operación anterior y estamos en un 20 por ciento de pérdida sin contar que quizás nosotros estamos operando además otras acciones otros activos en los cuales si esos activos también están en algún número de pérdida ya se empieza a juntar realmente un número importante y tenemos otra vez peligro de perder la cuenta eso es un error muy común y por eso nuestra estrategia siempre tiene que estar bien definida voy a entrar acá voy a salir acá pase lo que pase error número 4 emocionarnos o sea emocionarnos me refiero a literalmente esto estar con emociones en el mercado al mercado lo mejor que se puede hacer desde mi punto de vista es entrar fríos entrar sin emociones porque qué pasa lo normal también es eso que el mercado juega con nuestra psicología el mercado juega con nuestras emociones entonces nosotros vemos una vela verde otra vela verde otra vela verde vemos que el activo está subiendo como lo que decimos ok esto está subiendo está hermoso dentro ya entramos ok qué pasa entramos la siguiente vela roja baja no y ahí empezamos a transpirar otra vez porque entramos muy emocionados con una cantidad de x de capital y ya entramos y está bajando esto es un error bastante normal estar poniendo las emociones tanto si baja como si sube por eso lo que hay que hacer es otra vez repito hacerle caso a una estrategia y respetarla a rajatabla nosotros tenemos una estrategia que formamos ok respetemos la esa es la mejor forma de no cometer este tipo de errores error número 5 invertir dinero que necesitamos esto ha pasado muchas veces lo he visto muchas veces y es bastante normal aunque no lo crean a veces hay gente que invierte un dinero que sabe que va a necesitar dentro de no sé un mes porque piensan que las cosas van a salir excelentes van a salir hermosas y no siempre es así a veces también pueden salir mal entonces ese dinero que necesitabas lo que le sacar en un mes pero estás en una serie de operaciones o no te está yendo también como esperabas y entonces qué haces no pagas el alquiler no pagas la comida por eso siempre está bueno usar un dinero que no necesitemos sobre todo para estar tranquilos para mantenernos tranquilos de que bueno eso sube un poco baja un poco no pasa nada yo estoy tranquilo tengo mi take profit tengo mi stop loss la plata no la necesito o sea tengo mi plata para vivir no estoy usando plata que necesite realmente eso nos va a dar mucha tranquilidad mental y bueno estos fueron los cinco errores más comunes en inversiones desde mi punto de vista espero que les haya gustado espero que les haya servido si quieren agregar alguno si quieren debatir algo déjenlo nomás en la caja de comentarios y estamos hablando si les gustó si les sirvió denle like suscríbanse y denle a la campanita así youtube les avisa de los próximos vídeos que se vienen que están muy buenos chau